No me queda más que perder un abismo de distresa y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más que sin regreso y sería con una imposibilidad Y es lo que no es el amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y un día te quedaras conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me puedo olvidar Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Mira cómo ando mi amor Por tu querer Borracha y apasionada No más por tu amor Mira cómo ando mi piel Mira cómo ando mi piel Cuidado a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriéndome herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira cómo ando mi amor Por tu querer Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Como si nacido Como si nacido Y porque me olvidaba Me sigo en la borrachera Y a la perdición Tú, sólo tú Tú, tú Has llenado de luto mi vida Abriéndome herida En mi corazón Tú, tú, sólo tú Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Desesperación Thank you! Thank you! A ver, pero aplausos niñas, que aguadas están! ¡Gracias!